Nuestra obra de teatro se llama Gerardo de la Liga. Era su hija de mucho tráfico en Ciudad Juárez, en la calle. Una madre y su hija abordan un taxi y no era presencialmente, ya que llevan mucha pizza y entonces la madre comenzó a ver el taxi. ¡Acelérenle! Lo siento, soy muy responsable. A lo que la madre me derrumpió en el niño. Le voy a pagar más, y la hija niña. ¡Es que ya voy tarde a la escuela! El taxista, debido a la presión de la que más ha estado concierto de la madre, aumenta la velocidad pasando si así lo sabe. Pero al momento de pasarse en el vapor el rojo, ve un hombre que está cruzando la calle y la víctima, debido a ruidos, produce el taxi al frenar, se alarma y alcanza el sol. ¡Cuidado! Fíjese por dónde va. Un agente de tránsito que rondaba esa avenida inmediatamente se dirige a películas. Pero el taxista, aún en shock y furioso, volvió a ver a las pasajeras en el piscis. Pero ven, por eso es que ahora, como también viene el planche, pero hazlo que quita la vida a alguien, que es todo bueno para la mujer. Miren lo que estuvo a punto de hacer, pero no se preocupe, cómo lo podemos alegrar. No se preocupe, yo no era el responsable. Le doy 500 pesos.